Bien, se va a poner en marcha el segundo tiempo Están igualando 0 a 0 Tienen que dar a tu servicio a los abuelos Cambio de pelota Acá les toca un tiempo a cada uno Y por ahí Mirá, tiros de los abuelos ¡Gol! El secreto estaba en la pelota Ahí estaba el secreto La colgó, la colgó de un ángulo Loza, se la tocaron y le pegó De la mitad de la cancha, todo dormido Mirando para otro lado Y el arquero Catías se compió Cuando la fue a buscar en la tarde La pelota entró arriba al ángulo Golazo de Loza Al segundo del segundo tiempo No pudimos ni tomar el tiempo, Loza El gol más rápido que hemos visto en el torneo Indudablemente Loza pone arriba a su equipo 1-0 No me dio tiempo ni siquiera a comentar lo de la pelota Ahí nomás Le dio a Loza Loza ¡Gracias!